cómo habría sido tu vida las decisiones que no tomaste bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la victoria y te dice cómo habría sido tu vida las decisiones que no tomaste ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo con aquellas personas que lo necesitan al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla gracias que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío en el camino de tu vida te has encontrado una y otra vez en encrucijadas en cruces de caminos que te hicieron dudar profundamente enfrentaste decisiones tomaste selecciones que fueron moldeando tu futuro así todo lo que eres hoy en cierto modo es el fruto de todos esos caminos que tomaste todas esas veces que dijiste que sí a algo para decir que no a alguna otra cosa esas opciones quedaron suspendidas en el aire elegiste es unas cosas en lugar de otras y a menudo te has preguntado que habría sido de tu vida si hubieras tomado diferentes decisiones que habría sido de ti si aquel día hubieras hecho otra cosa si hubieras elegido a otra persona si no hubieses confiado en alguien pues si cada decisión te fue llevando por una dirección que te ha ido trayendo hasta el lugar en el que te encuentras ahora y en este momento llega este mensaje a ti el motivo de por qué te ha llegado este mensaje justo hoy justo ahora es porque estás dudando estás dudando de las decisiones que tomaste te planteas una y otra vez cómo sería tu vida cómo habrían cambiado las cosas si hubieras actuado de manera diferente y en general reflexionar sobre los pasos que has dado está bien pensar en las decisiones que tomaste no tiene nada de malo pero hasta cierto límite porque tal vez estás pensando demasiado en eso te estás arrepintiendo y crees que ahora no eres feliz porque un día no tomaste es una decisión correcta te estás arrepintiendo y estás sufriendo mucho por ello tienes que comprender que si tu vida habría sido diferente pero no sabes cómo habría sido cada elección que tomaste te llevó por un camino y te alejó de otro las decisiones no tomadas los caminos que no exploraste y las oportunidades que perdiste siguen ahí aunque creas que ya es demasiado tarde para muchas cosas en realidad no lo es hay decisiones de las que te has arrepentido mucho y la voz de tu ego te dice que ya no hay nada que hacer pero no es así si te das la oportunidad tienes el poder de cambiar muchas cosas porque hoy ya no puedes volver atrás pero tienes lo más valioso que es el presente el presente te da el poder de actuar aquí y ahora de hacer cosas de un modo diferente el amor que no declaraste esa persona a la que no te permitiste amar esos sentimientos que no confesaste si si lo hubieras hecho todo habría sido diferente en tu vida pero tiendes a creer que todo habría sido mejor es decir crees que siempre tomaste las peores decisiones pero no es así las cosas habrían sido diferentes pero no necesariamente habrían sido mejores todo lo que ha sucedido está bien amado mío ahora tienes la oportunidad de mirar al frente con sabiduría y aprender de las decisiones que no tomaste toda tu vida se ha ido moldeando por esas decisiones y en otros lugares del espacio y del tiempo están las consecuencias de las decisiones que no tomaste los amores que no viviste las familias que no formaste las reconciliaciones que no viviste y los lugares a los que no viajaste todo sucedió por una razón y lo importante es que hoy estás aquí amado mío ahora que ves las cosas con más sabiduría con más perspectiva ahora puedes actuar con más certeza tu vida se ha ido tejiendo a través de los hilos de tus decisiones desde la elección más pequeña a la más grande tienes que darte cuenta de que son las decisiones las que van marcando el ritmo y si piensas en cómo habrían sido las cosas si hubieras actuado de modo diferente significa que hay algo que tienes que cambiar ahora mismo porque tal vez sientes que tu camino que estás tomando no es el correcto que hay algo que falla entonces tienes ahora la oportunidad de cambiar tu futuro a través de tu presente todo lo que decidas afectará a tu realidad eso es algo que nada ni nadie puede cambiar por eso en lugar de dejarte arrastrar por la vida y por las decisiones de los demás tienes que ser dueño de tus propias decisiones y es importante que sepas que con cada elección también estás renunciando a algo a veces te enfocas demasiado en lo que estás eligiendo y poco en lo que pierdes por tomar esa elección por eso ahora con el paso de los años te preguntas cómo habría sido tu vida y es que al final todo lo que ha de suceder sucede aquello que te corresponde por derecho divino llegará a ti amado mío si tu vida habría sido diferentes si siempre hubieses tomado las mejores decisiones pero no viniste a esta vida sabiéndolo todo había muchas cosas que tenías que aprender y lo has hecho si te hubieras respetado más a ti mismo probablemente te habrías ahorrado mucho sufrimiento si hubieras aprendido antes a decir que no habrías hecho siempre lo que querías pero esto no era fácil no viniste a este mundo sabiendo hacerlo todo perfectamente tus errores formaron parte de la enseñanza pero si en este momento miras atrás y saber ver cuáles fueron buenas decisiones y cuáles no emplea esa sabiduría amado mío emplea la desde el presente para evitarte cometer los mismos errores porque algunas malas decisiones se han ido repitiendo a lo largo de tu vida si en el fondo de tu corazón sabes que las cosas habrían sido mejores si hubieras hecho algo diferente no vuelvas a cometer esos errores la vida pondrá delante de ti situaciones parecidas y en esta ocasión deberás tomar la decisión correcta las decisiones que no tomaste de algún modo te siguen afectando siguen influyendo en tu vida y siguen haciéndote dudar dentro de ti emplea esas decisiones como fuente de inspiración no permitas que sean algo que te persigan para hacerte sufrir sino todo lo contrario amado mío para inspirarte a hacer las cosas mejor en esta ocasión te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el ángel de la victoria también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza en consejos para la vida hoy el ángel dijeón te dice hiciste daño sin querer a otra persona hacer daño a otra persona sin querer es algo muy desagradable aunque a veces intentas actuar siempre con la mejor intención hay veces en las que no te das cuenta y tus palabras tus comportamientos y tus gestos pueden herir a otra persona cuando esto sucede te sientes mal porque no era tu intención pero claro ya has causado ese daño y ahora no sabes qué hacer para que esa persona se sienta mejor y tú mismo te sientes muy mal cuando esto sucede hoy quiero aconsejarte sobre cómo actuar cuando has dañado a alguien sin querer con tus palabras o con tu comportamiento si haces daño a otra persona sin querer no cometas el error de hacer como que nada ha pasado muchas personas se creen que por ignorar los problemas es como si estos no existieran pero no es así esto solamente empeora las cosas reconoce abiertamente que has cometido un error y que le has hecho daño a esa persona no intentes ponerte excusas a tu comportamiento reconocelo asume tu responsabilidad en ese asunto aunque lo que hayas hecho lo hayas hecho sin mala intención o sin querer eso no quita que le hayas causado daño a alguien por eso reconoce con claridad que sabes que ha actuado mal y reconoce que eso le puede hacer daño a otra persona después explica con claridad que no ha sido tu intención causar daño y prepárate para la respuesta de la otra persona porque no todos actuarán igual habrá quienes acepten tus disculpas pero hay personas que incluso pueden ponerse a la defensiva y pueden tratar de dañarte de vuelta con sus palabras o con sus comportamientos por eso es importante que hables siempre desde la humildad con calma y con respeto y que te respetes también a ti mismo cuando recibas la respuesta el hecho de que hayas cometido un error no le da derecho a nadie a tratarte mal ni a insultarte ni a humillarte el respeto es algo que siempre debe existir en cualquier conversación comprende cómo se puede estar sintiendo la otra persona y demuéstrale que te preocupas por su bienestar demuéstrale que para ti es importante el hecho de que se sienta herido escucha lo que tenga que decirte escucha cómo se siente y permite que se desahogue hablándote pide perdón siempre con sinceridad y trata de ofrecer algo para reparar el daño tal vez puedas hacer algo por esa persona para reparar el daño que has causado pregúntale y demuéstrale que no te quedas solamente con el paso de pedirle perdón sino que de verdad te arrepientes y que quieras reparar el daño que has causado ofrécele tu apoyo y tu tiempo a esa persona a la que has podido decir algo que le haya dañado cuidar a los demás es importante cuando se sienten heridos porque eso te ayudará a que la otra persona se sienta mejor pero también a que tú mismo te sientas mejor el consejo para ti del ángel dijeón hoy es si haces daño a otra persona tienes que asumir tu responsabilidad tal vez no fuese tu intención se haya tratado de un error o un malentendido pero para que la otra persona se sienta mejor y para que tú mismo te sientas mejor lo importante es reconocer lo que ha sucedido disculparse y tratar de solucionarlo no ignores lo que ha sucedido y dale validez a las emociones tanto de la otra persona como a las tuyas propias a veces las cosas se vuelven más complicadas sólo por no hablarlas con claridad en el momento adecuado cada experiencia que viven los ángeles en el plano físico incluso las dolorosas es una oportunidad de aprendizaje para ti reflexiona sobre lo sucedido y busca maneras de evitar que se vuelva a ocurrir esto demuestra que tu deseo de crecer y de ser una mejor persona como un ángel en constante evolución lo mantienes en cuenta cada experiencia incluso las dolorosas pueden llevarte a un mayor entendimiento y sabiduría agradece la oportunidad de crecimiento y transformación como lo que eres un ángel recuerda que como ser humano tienes el poder de sanar y de crecer a partir de las experiencias incluso cuando causas daño sin querer mantén tu corazón lleno de amor y tu mente abierta a la comprensión tu intención de envendar y aprender de tus acciones te guiará hacia un camino de redención y sanación te amo y deseo que actúes acorde a la sabiduría que te ilumina tu ángel guía dijeón mensaje del arcángel gabriel si estás dispuesto a permitir la guía de los ángeles y arcángeles encontrarás un nuevo camino un camino que te conduce a la sabiduría infinita respeta las leyes del universo pues estas son las que mantienen todo en armonía vive en armonía con todo cuanto te rodea respetando y comprendiendo las leyes universales tendrás la capacidad de vivir una vida plena el despertar de conciencia se produce solamente en aquellas conciencias que actúan conforme a las leyes del universo mensaje del arcángel miguel deja de lamentarte tanto por lo que no hiciste y céntrate un poco en aquello que sí que puedes ahora tienes la oportunidad de escoger nuevos caminos incluso nuevas metas si es necesario no permitas que los errores del pasado te impidan ser feliz en el momento presente la vida es mucho más grande que esos pequeños errores tienes muchas más cosas por descubrir nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para la prosperidad y abundancia yo soy la luz de la abundancia yo soy la bendición de la riqueza yo soy la plenitud de la vida en todos sus aspectos y facetas yo soy la conciencia plena de riqueza gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante 21 días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 1212 el perdón me abre las puertas hacia la calma y la gratitud todo está en perfecto orden a mi alrededor nada me hace perder el equilibrio bien voz alta yo soy el equilibrio y la estabilidad para decretar y comparte mensaje de tu ángel para hoy intuición a través de la cual tu ángel se comunica contigo tienes que dejar de querer hacer las cosas por tu cuenta sin seguir haciendo caso a tu intuición tómate unos minutos esta noche para comunicarte con tu ángel y que te ayude a concentrarte durante el día a día para hacer caso a sus señales no temas aleja las dudas confía en tu intuición analiza bien la situación y actúa conforme a la voz de tu corazón que es la voz de tu ángel también te dice tu ángel vive tu presente agradece tus bendiciones y dedícate a ser feliz pese a que otros quisieran verte hundido tienes que pensar que malas energías en la vida siempre las vas a encontrar y no debes darte tregua a que se salgan con la suya sigue adelante sin importarte quién puede sentirse molesto porque tú estés saliendo adelante dios pondrá en el camino de los envidiosos lo que necesita este no es tu problema sino el de ellos tu ángel hoy te guiará hacia donde debes ir y que hagas lo que tienes que hacer te ayudará a liberarte de penas de pesares de tristeza y de angustias realiza cambios en tus espacios que te ayuden a liberarte de energías estancadas esto reactivará tu prosperidad es el momento de crecer en todos los aspectos de tu vida de la mano de tu ángel sé más humilde y compasivo con las personas de tu entorno de esa manera obtendrás sabiduría plena cuida tus ahorros para que no te vayas a llevar sorpresas desagradables realiza cualquier actividad que te ayuda a liberar el estrés y a quemar grasa alimentate sanamente y no comas cosas que te perjudiquen evita el azúcar y las grasas también te dice tu ángel que siéntete amado y protegido pasa algún tiempo a solas meditando sobre tus deseos e intenciones pídele que te ayude a abrir tu tercer ojo para que tu videncia y tus dones se vayan desarrollando y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre el alma hoy tienes la oportunidad de realizar contacto con tu ángel para sanar viejas heridas pedirle que te ayude en tu camino espiritual que te indique el camino correcto porque a veces tocas palos de la espiritualidad que no son luz y él te ayudará a comprender que sólo hay un camino y es la luz todos los signos se verán favorecidos por estas influencias y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia los mares de la vida me llevan hacia mi mejor camino los mares de la vida me llevan hacia mi mejor camino dios te acompaña y los ángeles guían tu camino qué quiere mi ángel hoy de mí el poder transformador del evangelio del día en nuestra vida cotidiana meditemos juntos en el evangelio del día que es un momento de inspiración y crecimiento muchas veces has escuchado la frase de que eres uno con el universo pero hoy te invito a pensar un poco más sobre ella eres uno porque el universo está en todo y en todos aquello que le haces a los demás de algún modo te lo haces a ti también porque en el universo todo va y vuelve las energías siempre se mueven y se atraen entre sí tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que cuando haces el bien a los demás te haces el bien a ti mismo cuando amas a alguien te amas también a ti mismo todo lo que das el universo te lo entrega de vuelta por eso debes actuar siempre desde el amor siempre has de mirar las cosas desde el punto de vista del amor porque ahí encontrarás la respuesta adecuada si miras las cosas desde el amor siempre sabrás lo que hacer porque el amor nunca es un error afirma conmigo este decreto divino para hoy el amor es mi modo de vida esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así amaos los unos a los otros con amor fraternal honrandoos mutuamente romanos capítulo 12 versículo 10 y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del ángel de la victoria te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace a través de mí el ángel de la victoria y te dice y tú amado mío comprendes que hoy puedes elegir un nuevo camino déjame un comentario si te ha gustado el vídeo puedes darle a like compartirlo con aquellas personas que sabes que necesitan esta canalización y suscribirte al canal si no te has suscrito para seguir recibiendo las canalizaciones de este canal de vigeón abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana y